que precioso bueno mis hermanos todos los pueblos vencer el pueblo de dios en el mundo entero mira que vamos a grabar una preciosa vista de paisaje no sé si es el río vamos a dar lejos le voy a enseñar al pastor la fiesta por lo pronto lo voy a salir al río jajaja dios le bendiga el pastor mire que es lindo si aquí andamos con pastor la fiesta vamos a a las cascadas a las cascadas aquí en oregon y el pastor la vista nos va dando la vuelta aquí en este que es lujo denos un saludo para todos los hermanos que van a ver este vídeo este los invitamos para acá a las ciudades por germiston oregon donde están las cascadas las mejores cascadas de aquí de de washington pegado a estamos en frontera oregon y washington es un privilegio un gusto verdad que hagamos este compartido verdad el aniversario de aquí de germiston que nuestro hermano eri vino a visitarnos desde alabama nos dicen que estamos gozando y pues todavía no se acaba en el día se ha quedado para disfrutar esas cascadas que también hermosas bien bonitas la van a ver la van a mirar ahorita que lleguemos por aquí ya falta poco nos gozamos saludos para todos y primeramente dios pronto nos vamos a mirar allá alabama claro que sí ya sea como decía el apóstol pablo en el espíritu aleluya si muy pronto se dará mire qué lindo pastor mire esa 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 qué belleza padre qué precioso niño de veras qué hay esto venimos a ver el chérez si hay un chérez mire cómo va el pueblo de dios allá atrás mi hermano jose mi esposa para la pastora también la pastora también allá con abrán y con priscinita y el pan de vida y cuando uno la mira porque se miran bien pequeñas para pastor y eso es grandísimo qué precioso yo le bendiga pastora yo le bendiga hermano la marilú amén la feliz le gusta mire prepárese porque ya de ahí puro ayuno y oración jajaja pero de este viaje sí que disfrute todo lo que sea estamos viendo lo que es el río columbia que divide germiston de washington mire son mías y mías allá es washington allá es washington verdad pastor son mías y mías las que corren este tremendo río mire qué lindo precioso sí un río columbia Tremendo río, precioso. Allá al fondo se mira una montaña cubierta de nieve. Ahí todo el verano la nieve permanece. Me estaba contando el pastor Rafita. Nos vamos a bajar un poquito aquí. Arlington. Pueblito que está aquí, mire. Qué precioso. Miren, este es el pueblito, pastor. Qué bonito, mire. Mira, mi amor. Pueblito de Arlington. Ay, no sé, yo deseo una casa más así, una natura. Qué precioso. Sí. 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 Arlington. 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 Vile, sí. Miren, aquí puede estar. Miren, qué bonito. Aquí está bien bonito, sí. No, hombre, este hotel, le aseguro que es un hotelazo para allá, para donde fuimos, ¿no? Ajá. Miren cómo la gente viene. Aquí es el hotel familiar, hermana. Sí. Sí. Arlington, Oregon. Miren. Aquí pueden bajarse los niños, miren. Qué bendición nos está dando Dios y qué bendición nos está proveyendo el pastor Rafita con la pastora, su esposa y sus niños. Mire, aquí andamos, ¿ves? En un pueblo muy bonito que mucha gente viene a visitar. Se llama Arlington, ¿verdad, hermano José? Sí. Este hermano José, mire. Arlington. Arlington. Ahí está, mire. Jajaja. Puro. ¿Cómo está? Mano José de Santa Bárbara, Honduras. Sí, qué lindo. Miren. Qué precioso. Esa casa con tu ames. Jajaja. Esa es la hermana ahí arriba. Uh. Sí. Mire qué precioso lugar, ¿ves? Arlington. Arlington, Oregon. Aquí le vamos a marcar Arlington, Oregon. Qué bonitos videos vamos a llevar para gozarlos. Miren. Qué bonito lugar. Miles de personas vienen aquí. Un lugar donde se puede divisar lo que es el río Columbia. Mira el pastor Rafita allá. De verdad que los sentimos bien bendecidos y privilegiados. De verdad estar en este lugar. Arlington, Oregon. Búsquenlo ahí en YouTube. Vamos a mandar este video a YouTube también. Para que puedan ustedes mirar qué chulada de lugares. Qué bonito lo que se siente aquí. Aquí la presencia de Dios. El aire que se respira. Mire. Y frente al río Columbia. Está el pastor Rafita. Qué bonito, pastor. Mire. Está la pastora. Un saludo, pastora. Sí. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. Dice. Manda Marilu. Vaya amor. Mira. Te gusta aquí amor. Está muy bonito mi amor. Qué lindo lugar mi amor. Sí. Mira allá. Ahí está Benji. Sí. Benji. Hola. Sí. Me lo voy a llevar en una foto. Ahí lo va a mirar Britney. Benji. Sí. Benji. Ya había ido corriendo ya. Qué bonito. Anda a firmar los niños. Ya se acostase ahí va. Sí hombre. Mire Abraham. Aquí anda Belén. Abraham. Abraham. No perros dice va. Y allá anda Priscila. Ay padre. Ay. Dios mío. Mira hombre. Qué lindo. Sí hombre. Vamos a ver. Qué precioso lugar. Mire. Yo estoy feliz de andar en este lugar. Bendito sea Dios por los siglos de los siglos. Qué precioso. Esta es una parte que se mete el río Columbia. El río que veníamos viendo allá. Dios bendiga esta nación. Bendito sea el Señor. Mire. Esta es una playita donde. En el mero tiempo. Ahorita estamos en verano ya. Pero aquí está frío. Pero mire qué bonita playa para bañar. Esto se ha de llenar de gente los fines de semana. ¿Verdad pastor? Sí. Sí. Sí ha de llenar de gente los fines de semana aquí. Aquí sí se llena. Mmm. Bien bonito para los niños. Y sí está bien bonito. Sí. Diga hasta aquí el agua. Sí. Y pura arenita. Pura arena. Sí. Qué bonito. Voy a ver aquí qué hay Señor. Qué bonito. Qué bonito. Va pastor. Voy a ir a grabar esa maquinita. Qué bonito. Va pastor. Voy a ir a grabar esa maquinita. Qué bonito. Qué bonito. Me gusta este video de verdad que. Mira. Welcome to. ¡Gracias!